Bueno Cristian, ¿cómo te va? Bueno, como dijiste, tuvimos en el mes de abril muchas actividades con respecto a lo que es nuestra gimnasta y nosotros como profes también tuvimos nuestras capacitaciones como para el trabajo durante todo el año. El 30 de abril, el sábado 30 de abril, concurrimos con algunas gimnastas federadas y otras de escuelita a una clínica que se llevó a cabo en el Club Trevolense, que la dictaba Nicolás Córdoba y a Ailén Valente. Dos gimnastas olímpicos, que bueno, en estos momentos son los dos referentes que tenemos de la gimnasia en nuestro país. Bueno, ahí concurrimos con Martina Toledo, María Cielo Córdoba, Leonela Gómez y Dalma Perin-Verencia. Bueno, en Tazlena tuvieron el agrado de compartir casi cuatro horas y media más o menos con ellos. Ellos les enseñaron algunas técnicas, corrigieron las series de suelo. Después, bueno, tuvieron una charla donde ellos les comentaban a las chicas toda su experiencia, ¿no? Desde que se inició en la gimnasia, que también empezaron con ella, ir yendo a un gimnasio. Primero tomándolo como un juego, ¿no? Como siempre se suele trabajar en gimnasia. Y después, bueno, el mismo profesor lo habló, tanto a Nicolás como a Ailén, ¿no? Que al verle el talento, bueno, ya los pasó a otro grupo de competencia. Y así, bueno, fueron contándole hasta llegar a lo que, bueno, lo máximo que se puede llegar a un deportista, ¿no? Que a unos Juegos Olímpicos. Eso fue el sábado, en una jornada por la tarde, en el Club Trevolense. Después, bueno, el domingo 30, tuvimos el primer encuentro zonal, que se realizó en Juventud Unida de Cañarrosquín. Donde participamos, este torneo son los de escuelitas, donde participamos con 35 nenas de distintas categorías. Tuvimos el agrado, bueno, de llevar uno de los baroncitos que tenemos. Tenemos dos baroncitos, Álvaro Toledo, que, bueno, era la primera experiencia que tenía él en encuentros y en torneo. Bueno, bueno, también estuvo muy contento. Y después, bueno, el desempeño de todas las otras nenas fue muy bueno. Terminamos muy contentos con Daniela. Por el hecho, había muchas nenas nuevas, que era su primer encuentro. Y, bueno, la idea es que vayan y lo disfruten, ¿no? Y la pasen de la mejor manera, haciendo el deporte que ellos eligieron. Por suerte, en el primer encuentro pudimos llevar un lindo número de gimnastas. Teniendo en cuenta, ¿no? Podemos llevar eso, pues tenemos alrededor de unas 72 nenas en la disciplina, contándonos dos baroncitos. Entre nenas y nenes tenemos 72 alumnos. Que, bueno, con Daniela siempre hablamos, ¿no? De que, bueno, se viene trabajando bien, ya te lo dijimos, ya te lo dije en otras oportunidades. Bueno, se están viendo los frutos, tanto, ¿no? En la parte de elementos y como en la sumatoria de nenas, ¿no? Que estamos muy contentos al tener una cantidad de esas, ¿no? Que el año pasado habíamos terminado alrededor de 45 nenas. Sí, bueno, nosotros a principios de año tuvimos una capacitación en Rosario, que fue una especie de clínica, ¿no? Como para los profesores, donde participé yo. Y, bueno, Daniela después tuvo, del 22 al 25 de abril, tuvo que rendir lo que es de jueza. Y, bueno, tenemos la grata alegría, ¿no? De que logró, el puntaje que logró en la evaluación la clasificó como jueza nacional. Así que, bueno, también por otro lado contentos, ¿no? Porque también vale el sacrificio que hizo Daniela, ir cuatro días a Rosario a capacitarse, ¿no? Y después, bueno, el domingo rendir. Vale, como te dije, el sacrificio, ¿no? Que dejó la familia y todo. Así que, bueno, todo eso tiene su compensación. Así que también la comisión y uno como compañero está contento, ¿no? Porque al tener una compañera, bueno, que pudo lograr esa meta, bueno, puedes trabajar tranquilo, que ella tiene una buena base, no como para corregir las nenas en todas las series. Bueno, ahora en el mes de mayo no tenemos ningún encuentro. El primer fin de semana es junio, para ser más exactos, tenemos el segundo encuentro de escuelitas, que es en Centeno, en Independiente Centeno. Después tenemos el 20 de junio el torneo Nivelé que organiza la federación, que este es un torneo para escuelitas que se hace en Atlético San Genaro. Y después el fin de semana es del 23, 24, junio también. Tenemos el primer torneo provincial de las nenas federadas, donde este año, bueno, vamos a competir en categorías, niveles, perdón, C2 y C3. El año pasado competíamos los dos, pero bueno, ahora se incorporaron, subimos nenas a C2 y este año, bueno, tenemos tres nenas en C2 y tres nenas en C3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!